La sexagésima legislatura del Congreso del Estado de Coahuila presenta lo más destacado de la labor legislativa. Diputados en contacto. Con el objetivo de que la presentación de la cuenta pública y los informes de avance de gestión financiera sean ante la Auditoría Superior del Estado, la diputada priista Sonia Villarreal Pérez presentó una iniciativa de decreto por la que se reforma la Constitución Política del Estado de Coahuila. La legisladora explicó que actualmente el procedimiento es que las entidades fiscales entregan sus avances de gestión financiera al Congreso del Estado, primero por correspondencia, después a oficialía y a la comisión correspondiente, para después tener un plazo de cinco días y mandarlo a la Auditoría Superior del Estado. Mediante una iniciativa de decreto, el diputado Javier de Jesús Rodríguez Mendoza propuso incorporar la prohibición del uso de plaguicidas, fertilizantes y demás sustancias tóxicas que produzcan efectos graves a la salud y al medio ambiente. La diputada Luis Sebón Gallegos Martínez presentó una iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Profesiones del Estado de Coahuila, mediante el cual propone que las personas que traten de acceder a algún empleo no sean objeto de discriminación por tener algún tatuaje, perforación o modificación corporal. La sexagésima legislatura del Congreso del Estado de Coahuila presentó lo más destacado de la labor legislativa.